Hola amigos de Mr. Robote Entonces hoy estamos aquí, mercando, estamos comprando cosas y vamos a ver, tú has visto que todos los productos que uno compra tienen unas rayitas ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso es un código de barras, entonces vamos a ver cómo funciona un código de barras porque la forma que funciona y cómo se lee son dispositivos robóticos ¿Listo? ¿Listo? Veamos la nota Los códigos de barras están en casi todos los productos que usamos día a día Son leídos por medio de sensores láser, los cuales por medio de una computadora los procesa Lo que pocos sabemos es que los códigos de barras son licenciados por una compañía llamada GS1 o GS1 que tiene los derechos de procesamiento de estos códigos y estandariza cómo van los números Los números tienen un significado especial, por ejemplo, estos primeros números significan el país de origen luego están los números que identifican la compañía que lo vende y luego el número del producto Están divididos en dos secciones y los códigos de la izquierda son diferentes a los de la derecha Hay otros códigos como el código QR o QR Code que fue originado en Japón en 1924 por Masahiro Hara originalmente para la industria automotriz Se reconocen por tener tres recuadros que delimitan la información Son de uso gratuito y pueden ser leídos por teléfonos inteligentes Muchos productos lo usan combinándolo con códigos tradicionales Bueno, espero que les haya gustado mucho la nota de hoy Recuerden suscribirse y activar notificaciones Esto fue Mister Roboto ¡No! ¡Bien! Gracias por ver el video.